Pues muy bien amigos, continuamos con los libros, ahora me toca hacer a Majin Buu, si Majin Buu, el nuevo Majin Buu que estaría en el capítulo 85 Si ese Majin Buu delgadito, le le hizo mucho a las pesas para poder estar bien mamey, voy a hacer a este pequeño brimón del Majin Buu ¿Dónde está mi celular? Ahí está, lo que pasa es que ya ocupé una forma para poder así sostener mi celular sin que yo tenga que estar ahí con el brazo, ¿vale? Ahora me podrán ver mis dos manitas, pero como ya me acostumbré a eso, aún así ya lo voy a seguir haciendo como ya saben, únicamente con una mano ¿Sí? Así es amigos, ahí nos va el Majin Buu nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 Totalmente acabado en Majin Buu Gracias a todos ustedes Muy bien Muy bien Super Majin Buu 2017 Rumbo al torneo Multuniversal Yeah